Timbrado de prestaciones Hola amigos, en semanas anteriores se dio el debate y la reforma en nuestras cámaras legislativas para aumentar el número de vacaciones a los empleados formales. En su primer año se aumentó de 6 a 12 días. Esta reforma llamada en redes sociales vacaciones dignas va a beneficiar a un gran número de trabajadores pero debemos admitir y estar conscientes que son una minoría de los trabajadores mexicanos incluso si consideramos a los que contribuyen directa o indirectamente a la economía formal. Y quiero hablarles acerca de este punto o cuál es el siguiente paso que a mí me gustaría ver en México respecto a las vacaciones. En primer lugar quiero decirles que me dio mucho gusto ver que hubieron varias propuestas de diferentes partidos no sólo de Morena y sus aliados sino también de opositores. Esto es lo que yo llamo una reforma obviamente buena aunque también hay que decir que pasamos muchos años en México en los que se formó una deuda de bienestar con los trabajadores y con los pobres o mejor dicho se empeoraron sus condiciones de trabajo de tal manera que usando mecanismos como contratos temporales, subcontratación o simplemente omitir por completo las prestaciones obligatorias en México pues muchos trabajadores pasaron a tener menos salarios, menos o ninguna prestación y nada de vacaciones. En redes sociales se debatió mucho acerca de que se iba a hacer un cambio originalmente iban a ser 12 días consecutivos posteriormente se buscó que fueran 6 días consecutivos y 6 días a negociar el trabajador con el patrón déjenme decirles que este tipo de negociaciones suelen salir casi siempre mal para el trabajador en algunas empresas en donde no se tiende a respetar las vacaciones y por lo tanto se presta o fue la preocupación de muchos trabajadores que se prestaba la interpretación para que les dijeran que no se podía tener ese periodo de 6 días que no se les podían dar otros 3 y 3 adicionalmente a los 6 pues a lo mejor porque como es el clásico pretexto no hay personal suficiente, no hay quien los cubra simplemente hay mucho trabajo, etcétera, etcétera debo admitir que a pesar de ser el partido con el que simpatizo esta fue una propuesta de un diputado de Morena pero la verdad es que la presión social y de otros legisladores también de Morena pues ayudaron a que finalmente la reforma quedara con 12 días de vacaciones consecutivos a menos que el empleado necesite flexibilizar 6 entonces ya no van a ser los otros 6 ya no se van a obtener por negociación sino que son parte de los 12 a menos que el empleado lo pida que el empleado lo necesite esto me parece un muy buen avance el siguiente paso cuál debería ser aumentar los días a 15 quizás, a 18, a 20 les voy a decir lo que en mi opinión debe ser el próximo avance tomemos en cuenta estos comentarios estamos hablando de que muchos trabajadores mexicanos que si tienen derecho legal a vacaciones que están contratados bajo cualquier esquema por ejemplo contrato de planta, contrato de base, contrato indefinido o a lo mejor contratos superiores a un año ya han tenido la experiencia de que piden sus vacaciones y no se las dan yo llevo muchos años trabajando en la economía formal y he tenido también esa experiencia la he visto, he visto a colegas pedir sus vacaciones y que los gerentes les dicen es que no tengo quien te cubra bueno, lo que pasa es que hay una plantilla que es solamente un papel, un documento que indica que el gerente tiene que operar con un número de empleados pero para mejorar sus resultados opera con menos empleados entonces va a haber un caos en la empresa si se disminuye el número de empleados por darles vacaciones entonces pasan varios años consecutivos en los que teniendo derecho a vacaciones no se las dan y como hay una presión salarial de que los empleados pues no pueden perder el ingreso aceptan de mala gana que les quiten sus vacaciones claro, estos gerentes toman este tipo de decisiones porque la alta gerencia los presidentes de la empresa los presionan para que den ese tipo de resultados esto está sistémicamente mal por todos lados así que le voy a comentar que en mi opinión debería de haber una vigilancia muy sencilla barata y directa para que si se entreguen las vacaciones y ese debería ser el siguiente paso ya sea que te vayas a tomar las 12 en el primer año en el segundo año 14 y así sucesivamente o que vayas a pedir tú mismo flexibilidad porque necesitas que sean dos o tres periodos separados es necesario que el gobierno vigile de una manera sencilla no burocrática no que reportes a un teléfono de la Secretaría del Trabajo y si no animaste a suficientes colegas para que hagan el mismo reporte pues no le van a hacer nada a tu empresa una empresa que fácilmente podría generar más empleo si fuera vigilada para que otorgue las vacaciones que sí puede costear y esa generación de empleo que podrían hacer y que no están haciendo beneficiaría a la economía completa tanto a tus colegas para tener un mejor ambiente de trabajo como a todos los demás entonces en mi opinión la vigilancia se debería de hacer reduciendo costos y con recursos con los que ya tenemos y déjenme decirles que en México tenemos un recurso tecnológico excelente si bien considero que el periodo neoliberal y específicamente los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto fueron de retroceso déjenme decirles que por la terquedad de estos se logró que contemos en México con el timbrado electrónico ¿qué es el timbrado? comenzó con la facturación electrónica tú realizas una venta creas una factura y en el momento que la estás creando se manda un aviso al SAT de que estás creando la factura es decir aparte tú vas a hacer la contabilidad pero ya estás reportando que estás haciendo esa venta el SAT ya tiene ese aviso después se integraron los recibos de nómina vas a pagar el sueldo de tu empleado y tienes que generarle un recibo de nómina timbrado se genera un aviso al SAT de que estás pagando ese sueldo estamos hablando del sueldo normal digamos que pagas las prestaciones haces el pago de vacaciones pago de aguinaldo pago de liquidación creas el recibo con el software de timbrado y se manda un aviso al SAT de que estás haciendo el pago ojo el aviso es con el monto la fecha el nombre del empleado se identifica plenamente la empresa es decir el SAT está verificando que efectivamente realizaste el pago una vez que se realiza el timbrado ya no hay vuelta atrás no puede decir el empleado que no le pagaste bueno a lo mejor a lo mejor algún empresario fraudulento realiza el timbrado y no realiza el pago eso ya es otra cosa pero el empleado tiene elementos que son innegables en el timbrado para argumentar que recibió ese pago que era empleado etcétera 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 bueno perfecto de tal fecha a tal fecha van a ser tus 12 días te hacen tu pago de vacaciones o tu pago de prima vacacional y en ese recibo donde te están pagando la prima vacacional y vacaciones se manda en el timbrado el aviso al SAT no sólo de que se hizo el pago sino de que te estás tomando las vacaciones 12 días de pago de vacaciones tantos pesos de prima vacacional tal número de días tomados al año siguiente 14 días al año siguiente y así sucesivamente de tal manera que todos los empresarios que sí están en posibilidades de dar las vacaciones tendrían que estar reportando ojo ojo automáticamente sin que les cueste trabajo extra no estamos hablando de reportes no 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 con el mismo trabajo que ya están haciendo reportan que sí dieron las vacaciones al empleado este tipo de timbrado requeriría un esfuerzo tecnológico de empresas de las empresas que realizan el software del timbre de facturación electrónica de las nóminas al que ya están acostumbrados a hacer sería algo bastante sencillo pero bastante costeable y sería una vigilancia automatizada casi casi yo así lo voy a decir con un costo cero pero vamos a vamos a mencionar otro punto otra beta del problema si existen empresas que podrían dar las vacaciones pero la cruel realidad en México es que la gran mayoría de los mexicanos no tienen derecho a vacaciones trabajan en esquemas como los honorarios el freelancing o son simplemente personas independientes que no tienen interés en tener un empleo que tienen un negocio a lo mejor no tienen empleados a lo mejor si tienen empleados a los que les dan vacaciones pero por la situación en la que se encuentra la economía actual no ganan lo suficiente como para ellos mismos tomarse las vacaciones que se le pueden dar a un empleado por ley o trabajan en los esquemas que mencioné como freelancers y outsourcing de tal manera que no tienen derecho en teoría y en la práctica también no tienen derecho a pedir vacaciones trabajan con contratos que no especifican ninguna prestación no especifican vacaciones básicamente trabajan como empleados pero no lo son Joe Biden está proponiendo algo en Estados Unidos que creo que deberíamos tomarlo en cuenta en México si existe la razón de que la persona que está contratado no como empleado sino como cualquier otra cosa necesita el empleo se le debe considerar por ley que es un empleado es una reforma que él está proponiendo y se espera en Estados Unidos que haya oposición de las grandes empresas que por supuesto que pueden pagar prestaciones pero no quieren en mi opinión en México necesitamos adicionado al timbre encontrar una manera para que las vacaciones sean sustentables tenemos una crisis reconocida a nivel mundial en eso sí que sobresalimos los mexicanos somos de los pueblos más enfermos del mundo en parte por el exceso de trabajo en parte por los fenómenos económicos que describí en parte porque lamentablemente el exceso de trabajo ha orillado a muchas personas a consumir alimentos industrializados es necesario atender esto de manera sistémica pero hablando en lo económico si es necesario que veamos cómo integrar a esa gran mayoría de mexicanos que no tienen derecho a vacaciones para que tengan el acceso a un descanso llamémosle como le llamemos vacaciones periodos de descanso voluntario hay empresas donde se pueden tomar ese periodo de descanso sin goce de sueldo porque realmente no es un sueldo porque son freelancers o están bajo cualquier esquema como el de honorarios les voy a comentar algo mi taxista de confianza me contó hace poco que él paga una renta diaria por utilizar el taxi que no es suyo entonces él no goza prestaciones él es totalmente independiente y me dijo que si él pide unos días para tomárselos libres le exigen que pague la renta del taxi de esos días la verdad es que los mexicanos trabajamos bajo condiciones y usted debe conocer a alguien que lo ha vivido o lo ha seguramente visto en redes sociales si es que en su trabajo no es así el ambiente trabajamos bajo condiciones en las que la gran mayoría es explotada miserablemente y esto nos ha enfermado no solo físicamente sino como sociedad debemos atenderlo de una manera sistémica para hacer como como dice AMLO en las mañaneras para que el pueblo para que se busque la felicidad del pueblo es algo que creo yo se debe lograr con reformas económicas sustanciales y poniendo una buena cantidad de parches a nuestro sistema capitalista o bueno como he mencionado en otras ocasiones y es mi sueño personal tener un sistema socialista que en mi opinión solo sería funcional de manera globalizada es decir no podría México como país practicar el socialismo como debe ser sin ganas sin recibir algunas sanciones internacionales que lo meterían en problemas dejo estos temas sobre la mesa porque la verdad por el momento no tengo más propuestas que hacer el tema del timbrado de prestaciones atendería una parte del problema pero se tiene que atender la otra está bien que logremos que una minoría de los mexicanos que contribuyan a nuestra economía estén mejor sí pero debemos ver la manera de integrar en ese bienestar a las grandes mayorías o la verdad a todos muchas gracias dios los bendiga hasta pronto a todos